Como ya todos saben, Dragon Ball Z tendrá una nueva película, en 4D, teniendo como atracción principal, el regreso del Super Saiyajin Broly, que pudimos conocer anteriormente, en 3 películas. Esta película, no hace falta decir en como se verá, ya que tenemos un ejemplo, de lo que fue la del año pasado, en donde pudimos ver, una batalla contra Freezer. Si bien, esta vez será contra Broly, no se deja a un lado que todo será dado, en un torneo de artes marciales. En donde tenemos a los personajes, que estarán presentes. El cual es, el príncipe orgulloso, Vegeta, que no puede faltar. Otro que no puede faltar, es Goku, que es presentado en su estado de dios azul. Gohan dará acto de presencia, pero con su traje, el del gran Saiyaman. El calvito Krillin, y Picoro, también estarán presentes. Y al tratarse de un torneo, no hay que olvidarnos, del gran Mr. Satan, aunque no sabemos, si esta vez, servirá de ayuda. A Broly, lo describen como, Dios Broly, y podemos apreciar, en que este tiene, una transformación similar, al Super Saiyajin 3, pero con la diferencia, en que este se muestra verde, que ya es habitual en este personaje. Por parte del trailer, se nos muestra muy poco, y solo vemos a Goku, y a Broly luchando, en donde estos, terminan destruyendo lo que parece ser la pantalla del cine, en donde la mayoría de personas, terminan por querer huir del lugar, a excepción, de esta chica japonesa, y su hortuga, que tiene la oportunidad, de luchar junto al tan queridísimo Goku. La película está programada, en una fecha del 30 de junio, hasta el 1 de octubre, de este mismo año. Si viene solo para Japón, no dudo en que si podamos verla, tal como sucedió, con la película de Freezer. Y bueno, eso es todo lo que te puedo decir, solo falta esperar, y ver que tanto nos sorprende, con el regreso de Broly, esta vez, en 4D. Un abrazo para todos, me despido de parte de Bardock Super Saiyajin Diosaful.